Hola, buenas tardes, les saluda Nicole Suárez, gracias por estar con nosotros. La política de tolerancia cero del gobierno Trump ha hecho que 545 niños migrantes sigan sin saber dónde están sus padres dos años después de haber sido separados de ellos en la frontera. Los abogados encargados de buscarlos no han podido localizarlos porque muchos de esos padres fueron deportados a Centroamérica sin sus hijos. Los resultados tienen más información. Así es, Nicole, desafortunadamente la pesadilla de las separaciones familiares no ha terminado para unos 545 niños que fueron arrancados de los brazos de sus padres en la frontera. Abogados designados por un juez federal para localizar estas familias dijeron que no han tenido éxito en estos 545 casos, pero además que dos terceras partes de los padres que vivieron esta experiencia traumática fueron deportados a Centroamérica antes de que pudieran ser reunificados con sus niños. Algunos de ellos bebés que han pasado ya años separados de sus padres. La administración de Donald Trump ha reconocido que desde 2017 bajo un programa piloto en distintos puntos de la frontera comenzaron con estas separaciones. Pero en realidad la práctica no se hizo de forma sistematizada hasta la primavera del 2018 cuando se impuso la política de tolerancia cero que posteriormente la administración de Trump tuvo que retractar. Nosotros contactamos a la Unión Americana de Libertades Civiles y ellos nos dijeron que le van a exigir a la administración de Donald Trump que rinda cuentas por esta práctica que ellos califican como horrorífica. ACLU es una de las organizaciones que forma parte del comité encargado de localizar a estas familias y nos dicen que en 2017 alrededor de mil familias fueron separadas de las cuales ya han localizado a unas 550 y de esas unos 25 padres todavía tienen posibilidades de pelear con sus abogados para regresar aquí a los Estados Unidos y ser reunificados con sus niños aquí. Así mismo platicamos con la organización Justice in Motion, ellos trabajan directamente en Centroamérica para personalmente buscar a cada uno de estos padres, nos dicen que la pandemia tristemente ha dificultado mucho el trabajo pero que no dejarán de luchar para encontrar a cada padre y reunirlo con sus niños. Nicole. Qué tristeza Lourdes, muchas gracias por tu reporte. Gracias.